Y de las 30 recomendaciones media desde el punto de vista de las oficinas, me gustaría destacaros la recomendación de mi compañero Peter Andermatt desde MediaVesc España, la número 7 y la número 21. En el tema de la formación y el networking, conviene que uno tenga cierta conciencia de su propio proyecto en cuanto a su DAFO. El DAFO, como sabéis, es un ejercicio de definición de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que hay para un proyecto en este caso. En los talleres de media, estos puntos se tratan, el DAFO se hace automáticamente. Y si uno no puede ir a un taller, tiene la oportunidad también de presentar el proyecto en su oficina media, que le corresponda. Nosotros mismos y nuestros equipos estamos capacitados de ayudaros a hacer un pequeño DAFO para tener una orientación y aceptar mejor a la hora de decidir en qué tipo de formación queréis trabajar vuestro proyecto o trabajar vuestro propio perfil como profesionales. Así que aquí también las oficinas tenemos un papel fundamental. Sí, los proyectos son como seres vivos y como los seres vivos, cada proyecto es un propio tipo. No hay dos que son iguales. Algunos, no obstante, se parecen. Es decir, yo creo que hay que entender que uno de los valores añadidos de nuestro proyecto, por muy único que sea, es que se parezca de alguna manera a otro o otros que ya se han hecho, y que ya se han visto, y donde hemos podido comprobar que el proyecto ha funcionado desde el minuto uno hasta el final de su ciclo de explotación. Entonces, a veces es útil uno preguntarse a qué películas o a series o videojuegos se me parece mi proyecto. Y entonces, ahí se puede ir a hacer un ejercicio de benchmarking que consiste básicamente en cruzar los datos que son publicados sobre estos proyectos en cuanto a su coste y en cuanto a su amortización y su valor en la economía audiovisual. ¿Cómo podemos sacar de ahí argumentos a favor de nuestro proyecto? Porque si tenemos un proyecto que se parece a diez otros proyectos, que cada uno es distinto, pero algo tienen en común, la audiencia probablemente, entonces, si podemos decir que esto ha funcionado y lo nuestro, aunque es otra cosa, se parece a algo que ha funcionado, lógicamente ahí lo que podemos hacer es crear confianza. También podéis averiguar, por ejemplo, qué películas han recibido cualquier ayuda del programa media. Solamente tenéis que ir a la web de nuestras oficinas y buscar un enlace que se llama Media Film Database. Entonces, ahí es una base de datos elaborada y mantenida por nuestro compañero Alex y su equipo. Tenéis mucha información sobre estas películas, qué tipo de ayudas han tenido, y luego ahí podéis empezar a tirar del hilo y buscar argumentos que mandan un poco a favor de nuestro discurso con nuestro proyecto de turno. De las 30 recomendaciones media desde el punto de vista de las oficinas, me gustaría destacaros también la aportación que hizo mi compañera Victoria Fernández de Mediaresc Andalucía, la 12 y la 14. Bueno, desde el año 91, en el que comenzó el primer programa media, las líneas de ayudas se han incrementado y se han transformado y se han ido adaptando a los tiempos, daros cuenta que el programa media tiene casi 30 años que se cumplirá en el próximo año, en el 2021. Pero, ¿quién puede encontrar ayuda en media? Hemos dicho reiteradas ocasiones durante esta mañana que media no es un programa cualquiera y que tiene unas características específicas. Y las ayudas de las que podéis disponer en profundidad, evidentemente, lo mejor que podéis hacer es dirigidos a vuestra oficina, porque ahora no se trata de hacer un estudio minucioso y hablar convocatoria por convocatoria de lo que ofrece el programa. Creo que ahí vais a encontrar siempre las oficinas para saber si estáis, si podéis estar o no podéis estar. Lo que sí, vamos a hacer una breve visión de lo que os puedo ofrecer y es fundamentalmente, hay ayudas en media que abarcan las líneas al desarrollo de contenidos, tanto a proyectos individuales como a paquetes de proyectos y tanto de ficción, de documental y animación, incluso en videojuegos que se han incorporado en los últimos años, desde el último programa, que va desde el 2014 hasta este 2020, se incorporan los videojuegos. Y quiero recalcar expresamente que estas ayudas se hablan de desarrollo, no de producción, ¿de acuerdo? Porque es algo que siempre da mucho lugar a dudas y a malas interpretaciones, porque la producción tiene un lugar destacado durante el presupuesto, como en la cantidad de obras que mueve, en las ayudas a difusión televisiva. Y luego hay una parte muy importante del presupuesto de media que está dirigido a los distribuidores y a la circulación de las obras en toda Europa, fundamentalmente, a través de sus distintos esquemas, selectivo, automático e incluso el de las plataformas online. Pueden encontrar ayudas, el soporte económico a agentes de venta, los festivales de cine, los mercados, hay ayudas para redes de colaboración, para fondos de coproducción y también, como hemos mencionado antes, que ha mencionado creo que Peter, a proyectos de lo que es el media literacy o educación cinematográfica, que en los últimos tiempos ha cobrado muchísimo peso. Lo que tengo que saber, lo importante como profesional, es saber si tengo sitio en estas ayudas y si mi proyecto encaja en el amplio abránico de ayudas media. Y aquí van a ser las oficinas, vuestros puntos de información y asesoramiento. Van a ser vuestro gran aliado para saber cómo entrar y si primero, primero todo, si puedes o no entrar. Una vez que entramos en el mundo de ayudas, vamos a hablar del dossier, de la importancia que tiene. Una vez que sabemos que estamos listos y que estamos preparados para empezar, vamos a dejar de lado un poco ese proceso de registro y de e-forms, en el que evidentemente vuestra oficina siempre va a estar ahí para brindaros el apoyo necesario y os voy a ayudar en todo el acompañamiento, pero lo vamos a dejar un poco aparte, porque es un trabajo administrativo que ahora no procede tampoco a hablar de él. Y lo importante es que tenéis que apostar por un dossier que sea coherente y realista. Vamos a evitar completamente el copia y pega. Hoy en día es muy fácil cazar un copia y pega. Se nota demasiado. Tenemos que ser sinceros. Hay que ser sinceros con tu proyecto, sin perder siempre la ambición a la que tenemos que aspirar, pero siempre siendo sensato. ¿De acuerdo? En segundo lugar, aparte de esta sencillez y coherencia en el dossier, tenemos que utilizar un buen inglés escrito, claro y conciso. ¿De acuerdo? Tenéis que aspirar a ser el más guapo de la clase, el más guapo de la fiesta y tienes que tener siempre presente el ponerte en los ojos de ese experto, de esos expertos que van a leer tu proyecto. Les va a caer en las manos va a ser tu tarjeta de presentación, les vas a vender completamente tu proyecto sin estar allí, sin hacer tu pitch. Por lo que tienes que ser sexy, o sea, tu proyecto tiene que lograr seducir a los ojos de un extraño que no conoces. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener estas dos cuestiones muy presentes. Un dossier coherente, un inglés claro y conciso, un buen proyecto, ser el más guapo, el más sexy de toda, vamos a decir, la clase, de toda la fiesta, de todo el grupo de los que se presenten. Y también la aportación de mi compañera Ainhoa González desde Mediadesc País Vasco. De entre esas 30 recomendaciones, os destacaría la número 2 y la número 30. Muy bien, y al hilo del organigrama expuesto por mi compañero Alex, tener en cuenta que el programa Europa Creativa cuenta con una red de oficinas de información y asesoría en toda Europa, de las que formamos parte las oficinas de Cataluña, de Andalucía, de España y de Euskadi. Las oficinas son el mejor escaparate del programa y el hub de conexiones. El mejor lugar donde vais a poder recopilar la información de las diferentes convocatorias de ayudas y donde podéis asesoraros para presentar vuestros proyectos a Bruselas. El mejor lugar donde conocer qué talleres de formación están apoyados por media y obtener la lista de festivales y mercados donde mejor vais a poder mover vuestro proyecto. En las oficinas os ofrecemos un servicio de asesoría y de conexiones. Nuestro valor añadido, además, de formar parte de una red que está presente en los países de la Unión Europea y de conocer la mayoría de festivales, de mercados y de talleres, es estar en directo contacto con los técnicos que llevan las diferentes convocatorias del programa en Bruselas, tanto de la Comisión Europea como de la Agencia Ejecutiva. Os aconsejo que vengáis a nuestras oficinas para presentar vuestros proyectos antes de mandarlo a Bruselas, que contéis con nuestra ayuda, con vuestra oficina más cercana para revisar a fondo los dosieres que vais a mandar. la experiencia de las oficinas os puede proteger de cometer errores comunes y aportaros una visión externa de vuestro proyecto. Procurad hacerlo a tiempo porque así podremos hacer modificaciones en los textos y no dejéis las cosas para última hora y también, además de esto, de las asesorías, de la información que os podemos dar, os recomiendo que participéis en nuestras sesiones de información que organizamos a lo largo del año, las cuatro oficinas. También organizamos talleres de formación, de escritura de guiones, de marketing, de coproducciones internacionales, de elaboración de dosieres, todos ellos encaminados a ayudaros a mejorar vuestros proyectos y a fortalecer vuestras solicitudes. Y de las recomendaciones, media desde el punto de vista de las oficinas, la número 31 sería la mía. Invertid en desarrollo. Invertir, invertir, invertir en desarrollo. Por cada euro en especies o euro económico en desarrollo, en cualquier dirección, positiva o negativa, os ahorráis muchísimos sustos. Ahí va todo. Asesoría legal, pasar por las oficinas, hacer networking, buscar los padrinos y madrinas, acogeros ese win-win situation en cada una de las decisiones, es decir, que sea bueno también para el counterpart, invertir en desarrollo. Si las queréis ver todas, podéis ver la sesión completa aquí en el canal. Y si os ha gustado, suscribís para más sesiones. para más sesiones. Gracias. Gracias.